Juan Pablo Zanotto nos cuenta, vamos. Si vamos a hablar de las noticias del mundo, no podemos dejar de hablar del conflicto en Ucrania, de este posible ataque masivo inminente, de las sanciones a Estados Unidos, pero lo vamos a enfocar en función de este periodista al que estamos viendo. En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de este periodista europeo que cubre el conflicto entre Ucrania y Rusia en seis idiomas. Y ya fue reproducido este video millones de veces. Se trata de Philip Crowder, conocido por su habilidad para brindar informes en distintas lenguas, y quien en ocasiones anteriores ya había estado en el centro de la escena por ser políglota. Tiene 41 años, este hombre nacido en Luxemburgo. Vamos a escuchar un tramo de las crónicas en distintos idiomas. El gobierno de las regiones de la región de las regiones de la ciudad de Ucrania y la russas separatistas de la región. con el presidente russo Vladimir Putin y mañana aquí en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscova brandió un anuncio de retirada de terza feira como prueba de que los temores de la guerra fueron fabricados por un occidente hostil liderado por los Estados Unidos. A ese estado, la guerra semble probable, es así simple que eso, pero hay todavía esta pequeña lucha de esperanza que la diplomacia pueda arrecer una invasión rusa de la Ucrania. Es exactamente lo que tuvieron esperanza, desinformación, angrifes y un objetivo para Rusia en la Ucrania. Pero todo es muy difícil de comprobar en el lugar. Hay una guerra con los luchas de la fuerza en el norte de la región de Donbass. Absolutamente claro la tiene Philip Crowder, este hombre que como veíamos habla absolutamente fluido distintos idiomas. Inglés, Luxemburgués, Español, Portugués, Francés y Alemán. Puede hablar estos idiomas con absoluta fluidez, sin ningún tipo de problema. Y él lo que cuenta es por qué puede hablar o por qué tiene tanta facilidad para ser políglota. Porque su padre es británico, su madre es alemana. Los dos le hablaban en sus respectivas lenguas. A los 14 años, producto de su interés por el fútbol de España, empezó a estudiar español y una vez concluyó sus estudios secundarios, se radicó en Barcelona. Aprendió catalán, aunque no utiliza esa lengua en los reportes que hace a nivel mundial. O sea, seis idiomas y le sobra. O sea, podría ser en siete. Es un fenómeno. El catalán por ahora no, no estoy seguro. Por ahora no utiliza el catalán. Sanoto ahora te va a hacer el tránsito en italiano. Sorprendenos, Juanpi. A duras penas en castellano. Bueno, vamos a hablar ahora del estafador de Tinder. Vieron que está en voz.